La feria especial en saludo al 60 aniversario del Triunfo de la Revolución serán los días 29 y 30, ferias integrales en el municipio de Bayamo y Manzanilla. Y en estos dos territorios tendrá la característica que ninguna cifra, como te explicaba ahorita, es inferior a las que se han realizado con anterioridad. Por lo tanto, está puntualizado con el 100% de los suministradores y el acompañamiento de actividades recreativas y culturales a garantizar esos dos días una oferta estable a la población. En el resto de los municipios estará desarrollándose el sábado 29 y aunque también, pero en menor medida, con principalmente alimento elaborado el domingo en esos territorios. Pero para aclarar, en el caso de los municipios, será una feria integral el sábado 29. No así en Manzanilla, que serán los dos días. En Bayamo y Manzanilla los dos días. ¡Gracias!